El video es estupida El video Ya es video El video Ay no, si no te queremos grabar Es nomás a Rubén Rubén, nomás a yo te voy a grabar Wey Hola, hola A mí ya la foto ¿Están grabando? Una escena nerviosa Ah, quiero bailar con ¿Eh? ¿Cuál es el ritmo con eso? Con Rubén Ten unas palabras Wey ¿Cuál es el ritmo?